Buen día, voy a contestar una consulta al respecto de chakras desalineados que me hace un caballero, no digo su nombre, él va a entender que es para él ¿Qué son los chakras? Son centros energéticos Hay siete chakras que son, diría que los más conocidos o los principales pero en realidad el sistema chakras contempla muchísimos más chakras Lo que sucede es que hay siete que son los más conocidos y cualquiera puede buscarlos por Google y va a encontrar una explicación al respecto de cada chakra Este caballero fue a una bruja y le dijo que tenía desalineados los chakras y que por lo tanto se debería hacer un trabajo de armonización Bueno, a mí eso me parece muy bien, me parece en parte efectivo pero no termina de solucionar el problema ¿Por qué? Porque si tú vas a una bruja, a un maestro de Reiki, a un sanador a una persona que se dedica a todo esto y te armoniza los chakras te equilibra la energía, te da cierta armonía energética y tú te vas a tu casa, te vas bien, te vas feliz luego del tratamiento, luego de la sesión tus emociones y tu mente, si no están en equilibrio, si no están en armonía van a volver a desequilibrar los chakras porque el sistema energético del cuerpo, los chakras están conectados, porque en definitiva el ser humano es uno a la mente, a las emociones, a las sensaciones, al cuerpo físico entonces cualquier daño emocional o cualquier herida emocional que tú no hayas curado, no hayas sanado va a terminar desacomodando la energía y si tú tienes un daño energético la energía desordenada o en desarmonía va a terminar desacomodando las emociones porque todo está conectado entonces hay que ir a un trabajo más integral, más completo que simplemente una limpieza o una armonización de chakras hay que trabajar en tus emociones, en tu cuerpo mental y por supuesto que también en el cuerpo físico respecto a que hay que cuidarlo hay que cuidarlo porque si uno no cuida el cuerpo físico, lo maltrata eso desarmoniza energéticamente, desarmoniza emocionalmente quien no cuida el cuerpo físico, difícilmente cuide la mente cuide sus emociones y cuide su energía es un todo pero como digamos, primer tratamiento armonizar los chakras está muy bien pero hay que ir mucho más profundo que eso lo peor el cuerpo físico, bajo el cuerpo físico, bajo el cuerpo físico, calm little bit